...de bonanza y va a la pena. Esperemos que disfrutarlo también. De todas maneras... ¿Quién es empresa de compañía? ¿El propio Fadone? Carreras, no, no, no. El chino Carreras. Ah, el chino, ¿eh? Sí, el chino Carreras. Ah, mirá vos. De todas maneras... Es buen productor el chino, ¿eh? Sí, es un encanto. Buen productor. Es un encanto de persona, además. Sí, aparte. Es un encanto de persona. Te digo, Lucho, que la gente reacciona de una manera maravillosa, ¿no? Hay públicos que reaccionan en el momento, por ejemplo, los de los domingos. Y hay otros que no, más silenciosos, pero se matan al final aplaudiendo. O sea, te da mucha satisfacción. Yo no quiero contar nada de la obra. Supongo...